Música Recordar es venir El personaje de esta semana Hermelinda Urbina de Briones Una ambateña Una ambateña a la que pocos conocen Pero que quiero decirles que fue La primera aviadora que tuvimos en el Ecuador Fueron sus padres José Elisario Urbina la Dama Y Felicita Mayorga Urbina Casada con el maravita Rosendo Briones Barzola Tuvo una hija Rosario Hermelinda Médico PhD Con especialidad en endocrinología Actualmente vive en Toronto, Canadá 1930, marzo 2, en Nueva York Empieza sus estudios en la aviación Su instructor fue el capitán John Phillips Piroteó un biplano Flavio Luego de revisar cada una de sus partes Y la tensa cubierta de lona de las alas Comprobó la carga de combustible Y a una señal del instructor Y a abrazar a su esposo Partió para lograr su sueño Y así se convirtió en la primera mujer suramericana En recibir la licencia de pirote 1933, realiza vuelo entre New York y Washington Con escala en Baltimore Hecho que fue destacado por la prensa estadounidense Y del capitán Colón Alvaro Embajador del Ecuador en Estados Unidos 1936, junio 27 Vuela de Nueva York a Montreal En un ride de 332 millas En donde salieron 38 pilotos Y ante un pronóstico errado Se enfrentan a una tempestad En la que algunos de sus compañeros Tuvieron accidentes Cuatro de ellos fallecieron Al estrellarse en el lago Champlain Otros se retiraron Culminaron la prueba 12 pilotos Uno de ellos, Hermelita Ese mismo año, febrero 26 Le dieron licencia de piloto aviador mexicano Reconociendo la licencia de los Estados Unidos Comenzó a volar en México En un avión Command Y en la línea aérea de Correo de México Y al regreso llevaba pasajeros Junto a su esposo Hizo vuelos a Canadá, México, Nueva York, Bermudas Y otros destinos En 1939 En 1939 se inscribió para participar en el espectáculo del carnaval del aire Voló hasta Cayo Hueso Y allí le negaron la autorización para llegar a la Habana Debido al frágil estado del biplano de ocho años Su mecánico Armando Alonso Armando Alonso hizo algunos ajustes Capitán Capitán Uruén W. Ellis Deciden amarizar Dando tres vueltas a su alrededor Su pequeño avión sucumbió Y luego de ser rescatada Clamó para que salvaran su avioncito En 1945 Los esposos deciden radicarse en Quito, Ecuador 1990 Fallece su esposo Y decide ir a vivir en Toronto, Canadá Con su hija Rosario 2008 20 de septiembre Faltando seis días Para que cumpla 103 años Fallece en Canadá Su cuerpo fue traído al Ecuador Está enterrada En el cementerio de San Diego En un pequeño mausoleo familiar En donde se aprecian los apellidos Urbina Briones Así son las mujeres de Ambato De esta ciudad eternamente cosmopolita Y hemos traído a mencionar este nombre Porque es una mujer a ser tomada en cuenta Y pedimos al ilustre municipio de la ciudad de Ambato Hoy en excelentes manos Rendir homenaje a Hermelín Turbina Que es rendir homenaje a la mujer ecuatoriana A la mujer ambateña Y a la pionera De la aviación en América Y en el Ecuador Una plaza Un parque Una calle Pero Hermelín de Urbina Siempre debe estar En el corazón de los ecuatorianos De la aviación en América De la aviación en América Gracias.